Bien amigos, ya estamos por despedirnos de aquí de Puerto Escondido, Oaxaca y estuvimos con unos muy grandes amigos, con Dafne, con mi amigazo Sergio Delgado todo un erudito del Facebook, lo he comentado yo una y otra vez cosas muy interesantes, entren a su Facebook, Sergio Delgado López así Sergio Delgado López, Canal 47 y bueno pues yo les agradezco aquí ante la cámara que nos hayan recibido y nos hayan tratado de maravilla, por ahí no pudo venir mi señora y de parte del equipo, pero ahí están los saludos en video pues despídete también Sergio Bueno muchísimas gracias, si sigan viendo Rancho Grupero ya saben, en Canal 47 aquí en Puerto Escondido y en Bajos de Chile y bueno pues muchísimas gracias por venir Everardo aquí a Puerto Escondido y dedicarle este tiempo a la gente que tan amablemente les da diversión Ese es el culpable de que estamos aquí y bueno Dafne es la semiculpable Sí, también y pues espero que con este video se atrevan a venir a Puerto Escondido que vengan a sus fiestas, que próximamente vienen las fiestas de noviembre para que vengan y conozcan y disfruten de las playas Sí, en noviembre esperemos que nos metamos por acá Muchas gracias Sergio Nos vemos, vamos a seguir nuestro recorrido rumbo a la Ciudad de México Gracias Sergio Gracias